Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosas y chismosas, oigan me pasaron este chismecito que es de una chica quemando a otra y después esta otra salió a dar su réplica. Vamos a ver el chismecito. Estas chicas irresponsables que pidieron sin depósito y jamás fueron por sus pedidos irresponsables. No confíen porque ni depositan ni llegan por sus pedidos. Ay no, qué oso. Siempre he comprado acá por Facebook. Unas que otras cositas siempre he llegado por mi producto. Si no puedo, mando a alguien de confianza. A la señora la conozco de hace tiempo. Nunca he tenido detalle hasta ahorita que pasó esto. No lo hago con otro afán. Respeto su trabajo. Vende cosas muy bonitas, pero no se vale su expresión. Ahí debe explicar cómo estuvo el asunto. Ella subió una publicación de unos cubiertos para niños. Yo le pedí unos rositas porque tengo niña. Y el día de la entrega me salió con que no había llegado el que pedí, pero que es lo mismo. Me sacó de dónde. ¿De dónde? Y al comentarle vi que se molestó. Ese día no pude ir y le dije que le depositaría el siguiente día saliendo de trabajar. La verdad yo pensaba depositar y ya no recoger el producto y ya dejarlo así. Anexo fotos de la conversación. Pero le dije que salía a las seis y a las tres me dice que ya no le deposite. Me faltaban tres horas para salir. Pero bueno, solo era eso. Creo que las personas que me conocen saben cómo soy. Anexo fotos de la conversación. Ok, nena. Lunes, por favor. Gracias. 95 pesos, nena. Y aquí le manda la publicación donde dice que son 85 pesitos. Te veo el lunes entonces. Ah, perdón, nena. 85 pesos. Te estoy robando 10. Lo de mi colectivo. Sale, nena. Gracias. A ti, nena. Hola, nena. Buenas tardes. Nada, recordar de tu pedido, por favor. Sí, mamita. Mañana 5 a 6 va. Registro civil, por favor, nenita. Mañana 5 a 30 llegó. Sale, nena. Perfecto, beba. Y le manda la foto de lo que le va a entregar. Y me imagino que en el audio es donde le dice que no llegó el que encargó ella. Y le comenta. Este modelo también está muy bonito. Ay, mamita. Yo quería, pero el de las fotos, mami. Pero esas son, pues. Nada más cambian color, nena. Mami, ni te enojes. Pero la foto que me mandaste, esa no tiene nada que ver. Ok, déjalo, nena. La verdad, yo pensé que eran iguales de la imagen. Pero dame la, nena. No quiero ser mala onda. Oh, ya no, beba. Tu depósito, nena, por favor. Nena, te dije que saliendo del trabajo. Te lo encargo, por favor. ¿Vas a entregar en el parque hoy? Espero mi depósito, por favor, gracias. No sé por qué te molesta, Zambar. Al contrario, pena me diera a mí si no entrego un producto que no me pidieron. No, ayer te dije y quedaste formal que ibas a llegar a las 5.30. Luego, porque estabas con tus amigas, no podías llegar. Y que depositarías y tampoco lo hiciste. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué hora harás el depósito? Ya no deposites, nena. Por lo que veo, no lo harás. Ya lo venderé. Pero discúlpame, te reportaré. Bueno, aquí se puede decir misa, si uno quiere, ¿verdad? Porque la idea de ella dice que era pagarle, pero no recogerlo. Eso lo puede decir cualquiera. Pero sí es cierto, habían quedado que a las 5.30 y no llegó. O sea, simplemente ella ya no quería el producto porque no fue lo que ella pidió. Pero tampoco quería quedar mal con la señora porque, pues, al parecer la conoce y no quería quedar mal con ella. Y, pues, la vendedora tampoco se puede poner en ese plan de que, pues, a huevo, ¿no? Si exactamente es algo que ella no pidió. Ella le pidió el rosa y le estás trayendo un producto que ella no pidió. Entonces, tampoco es de a huevo, ¿verdad? Yo como vendedora, oye, ¿sabes qué, amiga? No me llegaron del color que tú querías, me llegaron. Estas otras opciones, no sé si quieras. Una disculpa, ¿verdad? Pero, pues, no, no sé, no me llegaron. Ya, no, a consideración de la clienta. Una disculpa, no me llegaron. No, ¿de qué? Pues, oye, no llegaron, pero, pues, aquí está este y cómpralo. Bueno, pues, no, ¿verdad? Tampoco es así. Pero, bueno, ahí se quedó el chismecito. Juzgue usted mismo. Adiós.